¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. A jugar al restaurante de Roblox. Pongo así, no se ve la cara, ¿vale? Así que me pongo así. Porque muchos de los que bebéis sois de México. Voy a poner ositos. Y voy a colocar esto aquí. Esto aquí. Sería uno, dos... Voy a contratar ya de primeras a los camareros. Tiene maíz. A izquierda, espacio, arriba. Pulsado más los botones. Espero que no se me haya quemado la comida. Start working, please. Thank you very much. Ah, por si acaso. Usted sirva bien los platos, ¿eh? No quiero que mis ositos se tengan que ir porque a usted les trate mal. Pocina, pillar. Por favor, cárgate. Gracias. Por favor. Ahí está. Le voy a pillar una. Señor, usted está recogiendo los pedidos. ¿Qué está haciendo? No sé, supongo. Aquí. Y voy a colocar... No, no tengo... No tengo materiales. El burrico. ¿Quién quería el burrico? Entonces, lo que voy a necesitar es... Aparte de más dinero. Así que sí, por favor, ustedes pueden seguir comiendo y pidiendo cosas. Estas por mí genial, ¿vale? Pidan, pidan cosas. ¿Qué está usted mirando en la pared o qué? A trabajar. Míralo. Con ese flequillo que me lleva. Parece Elvis Presley. Genial. Vale, pues entonces me voy a ir a la tienda. Y... Esto. ¿Vale? Esto. Y... Esto de aquí. Uno. Y no tengo más. Pam. 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 Primero déjame colocar la silla. Y luego me dejas colocar la cocina. Que la voy a... Eh... Se van a tener... Ustedes que ir, ¿eh? No, no hay mesa. Lo cierto. Es lo que hay. Lo cierto, señor. Presupuesto que se tiene. Pues intenta hacer lo que se pueda, ¿no? Ahí está. Perfecto. Me sirve. Hashtag me sirve. Rapidito que no tengo todo el día. Recogemos platos, por favor. Recogemos el dinero. Vendemos, vendemos, vendemos. Vendemos. Perfecto. La mesa. Otra mesa. Pues acaso. Camarero. O se mueve más o lo despido. Usted mismo. Usted mismo. Usted decide. Como si no pasara nada, ¿sabes? Yo pondría tres cocinas más. Y más platos, más mesas y todas esas cosas. Pero claro, es más complicado. Pam. Pam. Y ahora coloco esa silla. Voy aquí. Y le digo... Otro camarero. Pero... De momento... Me apago. Es que, ¿ves? El camarero está aquí. El camarero... Sí. Tú baila. ¿Usted? Usted no está haciendo su trabajo. Usted no está haciendo su trabajo. A ver. Voy a contratar. Una y dos. Tengo que colocar ahora... La mesa aquí. Pam, 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 pam. Parece ser que la camarera está haciendo su trabajo. Parece ser. ¿Vale? La voy a tener ahí de reserva. La voy a tener ahí de reserva. Y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo de hoy. ¿Vale? ¡Vale?